Feliz primavera, 21 de septiembre, saludos para todos, que la arranquen muy bien, es un mes hermoso, divino, hoy tuvimos un clima además fantástico. Le mando un beso muy pero muy grande a mi sobrina Sofía, que está cumpliendo años, a mi hermana Galia, que está cumpliendo años, también le mando un beso al Larigón Choplin, del peaje, mirá vos en Larigón. Le mandamos un beso a Laura Autís y a Gastón, que es Andrea Uquén, a Sabrina, Melu, Sofí y Yasmín, a Sandra y a sus hijos, Dani y Carlin, y a Gonzalo y Sol, que son de Córdoba. Y con esto nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana, feliz día de la primavera, y el lunes nos encontramos. Y el saludo muy pero muy grande es al amor de mi vida, a Sabrina, que me va a hacer papá. Chau.